Música Llega mañana un nuevo operativo del plan detectar a la ciudad. Estará el miércoles 14 de abril de 9 a 13 horas, ubicado en Urquiza al 700, realizando hisopados en casos sintomáticos, oligosintomáticos o contactos estrechos sospechosos. Buenos días, el miércoles 14 de abril vamos a estar realizando el operativo detectar por cuarta vez en nuestra ciudad. Va a estar realizado en el Hospital San José, en Urquiza 750. En esta oportunidad vamos a estar realizando una aposta sanitaria para detección de COVID por hisopado, lo cual van a ser obviamente un test rápido primero y después en cuanto al resultado que obtengamos se va a enviar una PCR a Rosario y el resultado va a ser gestionado a través del Hospital San José. Bueno, nuevamente desde el municipio vamos a estar colaborando con toda la parte de infraestructura de respaldo para la instalación frente al hospital del móvil que llega a nuestra ciudad por cuarta vez. Se van a hacer entonces, o sea, se va a detectar COVID, o sea, la parte de hisopados. Así que esto va a ser el miércoles 14 entre las 8 y las 12 horas. Los esperamos frente al hospital. Y es muy importante también decir que desde el municipio, trabajando en conjunto, vamos a estar dando el apoyo a través de lo que es el colectivo municipal, que va a ir a buscar al personal médico, a todo el personal que se ocupa de este operativo. Y bueno, de nuevo, trabajando en conjunto, tratando de asistir desde las distintas instituciones provinciales, municipales, también, por qué no, nacionales, con distintas planificaciones en lo que tiene que ver con esta emergencia COVID. Así que agradecerles a todos por esto de poder trabajar en conjunto, que siempre hace que la atención de la pandemia sea más eficiente y se puedan minimizar los daños.